Las seis con veinte minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo para que prepares este fin de semana. ¿Tienes planes al aire libre? Bueno, déjame informarte. Tenemos el sistema frontal número 37 que sabemos que viene acompañado de una masa de aire polar y esto estará generando un nuevo refrescamiento, las temperaturas matutinas, congelantes esperan en el norte del país. Tenemos esta humedad que ingresa desde el Pacífico, ocasionando también nublados densos en Baja California, Sonora, Chihuahua, en donde pueden presentarse torbellinos y tolvaneras porque los vientos, las rachas, sobre todo vienen de ochenta kilómetros por hora. En el resto del país continúa el cielo despejado, las temperaturas por la tarde calurosas, como vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, que es lo que tenemos el día de hoy. Al momento una temperatura de trece grados con un cielo despejado, más tarde se eleva a los treinta. Los próximos días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad, recuerda, es un poquito más frío en la periferia, si en el centro tenemos doce y trece grados, en la periferia hay apenas nueve, así que si sales a estas horas de la mañana, abrígate muy bien. Ya las tardes treinta y treinta y uno, cambios bruscos de temperatura, así que recuerda mantenerte bien hidratado. No llueve, sábado, domingo y lunes continúa el cielo con poca novosidad, pero bajo potencial de lluvia, así que disfrútalo mucho, solamente recuerda usar un buen bloqueador solar. Hay más información, que tengas un excelente día. Las seis con cuarenta y cuatro minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, ya en este viernes, por si tienes planes al aire libre, bueno, ponme mucha atención, que es lo que nos espera este fin de semana, cielos despejados en gran parte de la República Mexicana, debido a una circulación anticiclónica que despeja los cielos y eleva las temperaturas vespertinas, así que estaremos gozando de temperaturas frías al amanecer, pero muy calurosas a lo largo del día. En el norte del país, a excepción, tenemos el sistema frontal número treinta y siete, que parte del norte y noreste de la República se ve afectado por la masa de aire frío que viene impulsándolo desde los Estados Unidos. Genera, además de bajas temperaturas, también la caída de agua nieve en las zonas altas del noreste del país. Y esta corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, algunos nublados importantes con lluvias de ligeras a moderadas en Baja California, Sonora y Chihuahua. Pero, ¿qué tenemos aquí en el estado? ¿Tienes algún plan al aire libre? Bueno, tenemos el día de hoy cielos despejados, al momento una temperatura de trece grados, más tarde se eleva a los treinta. Al anochecer desciende a los veinte y en gran parte del estado de Jalisco tenemos estas condiciones, mañanas frías, tardes calurosas, como vemos en Colotlán, allá para la zona norte del estado, veintiocho como máxima, amanecen apenas con ocho. En la zona de los altos, Jalosotitlán, Lagos de Moreno y Tepatitlán, mínima de siete, máxima de veintinueve. Para la zona sur del estado, Ciudad Guzmán, una máxima de treinta y una mínima de doce. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, estaremos amaneciendo con temperaturas de doce y trece, las máximas de treinta y treinta y uno, y no, no hay lluvia, así que si tienes alguna fiesta o algo al aire libre, disfrútalo mucho, solamente recuerda usar un buen bloqueador solar. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de diecisiete, dieciocho grados, con un cielo despejado, así continúa esta tarde, temperatura máxima de veintinueve. Al anochecer, desciende a los veintitrés, y que tenemos los próximos tres días, por si también tienen planeado viajar para allá, sábado, domingo y lunes, continuando el cielo con escasa nubosidad, pero libre de lluvia, temperaturas mínimas de diecisiete y veinte, máximas de veintinueve y treinta grados. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana. Jesús, ¿y cómo estás? Buen día. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias, buenos días, me encanta saludarlos con toda la información de las calles, para evitar sobre todo que se les haga tarde esta mañana. Bueno, hay que manejar con mucho cuidado para evitar un percance vial. Algunos ya se han presentado a estas horas de la mañana. Vemos en carretera Chapretaria del Medio Ambiente, nos reporta el índice más alto, se encuentra en la estación de Las Pintas. Son ciento diecinueve puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Sabemos que cuando rebasa los cien puntos, Rodolfo, es calidad del aire más la misma, que ya ha continuado desde hace unas cuantas semanas. Y como calidad del aire regular, vemos las águilas, Miravalle, Tlaquepaque y Loma Dorada. Dicen que la del centro es en once grados, once puntos, considerándose calidad del aire buena. Bien, gracias, Susi. Gracias, buen día. Vamos a la calle con Iván. Gracias, niño. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo, para que planeen bien su fin de semana, por si se quedan en la ciudad o viajan a cualquier parte del país. Bueno, déjame les informo cómo vemos a nivel nacional. En la imagen de satélite, el sistema frontal número 36 pasó y refrescó mucho las temperaturas, por eso se sienten bastante frías. Estamos en temporada invernal y viene el número 37 en el norte y noreste de la República, que impulsado por una masa aérea polar, generará este enfriamiento en las temperaturas nuevo en gran parte de la República Mexicana. Además, está ocasionando vientos fuertes a lo largo del noreste de la República, lo cual puede dar paso a la formación de torbellinos y torbaneras en esa zona. Y en el noroeste, tenemos una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, generando nublados densos que vienen acompañados de ligeras precipitaciones en Baja California, Sonora y Chihuahua. En el resto del país, una circulación anticiclónica permite cielos despejados, lo cual estará subiendo las temperaturas vespertinas, sintiéndose un tanto calurosas, para que recuerdes hidratarte muy bien constante a lo largo del día. ¿Qué tenemos aquí en la Perla Tapatía? Al momento, 13 grados con un cielo despejado, así continúa la mañana y la tarde, subiendo la temperatura hasta los 30. Mucho, mucho calor para que te mantengas bien hidratado, constante a lo largo del día. Estas condiciones las tenemos en gran parte del estado de Jalisco, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que van de los 28 a los 30, mínimas para mañana de 8 y 9 grados. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad, con temperaturas de 11 y 12, recuerda, vives en la periferia, ameneces con 8 y 9 grados. Alcanzando sábado, domingo, lunes 31 y 32. ¿Y qué crees? No llueve. Así que si tienes planes al aire libre, disfrutarlo mucho, solamente si recuerda usar un buen bloqueador solar. También si vas a Puerto Vallarta, usa este bloqueador. Temperatura de 18, alcanzando por la tarde 29, el amistizar desciende a los 23 y los próximos tres días en este bello puerto que tenemos. Temperaturas mínimas de 18 y 20, las máximas de 29 y 30 grados. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. ¿Para qué planes tu fin de semana? ¿Tienes planes al aire libre aquí en la ciudad o viajas a cualquier parte de la República Mexicana? Bueno, déjame informarte, bastante inestabilidad en el norte del país. ¿Y qué sucede? Tenemos el sistema frontal número 37, que viene acompañado de una masa aéreo polar. Genera este enfriamiento en las temperaturas aún más que las que ya se han presentado en días anteriores en el norte del país, donde algunas se presentan bajo cero y la caída de agua-nieve en las zonas altas. Aunado a esto, tenemos la humedad que ingresa desde el Pacífico, generando nublados densos en Baja California, Sonora y Chihuahua, que pueden venir acompañadas de ligeras precipitaciones. Para el resto del país, tenemos una circulación anticiclónica. Vemos la península de Yucatán, cielos despejados, como aquí en el occidente de la República, como en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué tenemos el día de hoy? Una temperatura en el momento de 16 grados, ya más tarde se eleva a los 30. Continúa el cielo despejado en gran parte del estado. No hay pronóstico de lluvia, vemos en Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Temperaturas máximas de 28 y 29, las mínimas para mañana de 8 y 9. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad con 12 y 13. Vives en la periferia, amaneces apenas con 9, así que hay que abrigarse bien. Ya las tardes continúan de 31 y 32, sábado, domingo, tardes soleadas, así que disfruta mucho este fin de semana. Solamente recuerda mantenerte bien hidratado, constante a lo largo del día y usar un buen bloqueador solar. Hay más información, que tengas un excelente día. ¡Oh, re, re, re! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bien, qué bien! Casi se me hace que se resbalaba con esos gotitos, ¿eh? ¡La mané va a estar bien en casa! ¡Ahora sí, Gonzalo! Bien, oye, y vas a querer desayuno de chilaquiles y frijoles, ¿verdad? Ya hice el cardio necesario. Gracias, compañeras, compañeras, a ustedes por su atención. Nos vemos el lunes 5.45 de la mañana. Jajamos con día a día. ¡Hasta luego! Así llegó corriendo a la moda, ¿eh? Así llegó... Muy buenos días, qué gusto saludarte con toda la información del tiempo para que prepares tu fin de semana. Vemos en la imagen de satélite qué es lo que nos espera a nivel nacional. Vemos el sistema frontal número 37 impulsado por una masa aérea polar, generando un enfriamiento en las temperaturas matutinas más que los días anteriores. Así que hay que tenerlo presente y abrigarnos muy bien a tempranas horas del día. En el resto de la República tenemos una circulación anticiclónica que despeja los cielos, lo cual permitirá que las temperaturas vespertinas asciendan un poco. Así que nos espera mucho calor este fin de semana a mantenernos bien, bien hidratados. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 22 grados, continuando el cielo despejado esta tarde, registrándose una temperatura máxima de 30. En gran parte del estado continúan también estas condiciones, tardes soleadas y temperaturas máximas calurosas de 28 y 29 para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad con temperaturas de 12 y 13, las máximas de hasta 31. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana.